¿Qué es el cambio de la sociedad? ¿Qué es el cambio de la sociedad? No lo hemos aprobado, es parecido, se llama renta básica, pero es para aquellas personas que no tienen medios suficientes, que no pueden subsistir. Tenemos que luchar contra la pobreza y la desigualdad. El Partido Socialista no puede consentir que esto suceda. Es una pena que haya gente que esté trabajando y no pueda llegar a fin de mes, no pueda pagar la luz. Así que la reforma laboral será una de ellas. Crearemos ayudas para autónomos, ayudaremos a que los autónomos coticen según lo que ingresen realmente. Por ejemplo, si un autónomo gana 500 euros al mes, no tenga que cotizar los 260. Que su cotización a la seguridad social sea en función de lo que gana. Hay ayudas para jóvenes, para investigadores. El que no lo hace, está fuera del Partido Socialista. En eso hemos cambiado, el nuevo PSOE lo tiene muy claro. Y luego muchas medidas fuera también. Pues desde luego no habrá, tenemos que hacer un plan contra la corrupción, ser tajantes en las instituciones y una serie de medidas para sobre todo en las administraciones públicas, con los contratos, en fin. Y desde luego también evitar los indultos con la corrupción. Es indigno. Que Ciudadanos proponga eso es indigno. Ninguna mujer en este país debería votar a Ciudadanos. Porque es indigno que con 800 mujeres muertas, asesinadas durante este tiempo, haga una propuesta semejante. Lo que hay que hacer es invertir en prevención y apoyar a las mujeres y a sus hijos, a las mujeres maltratadas y a los hijos de las mujeres maltratadas. Es un contrato con los ciudadanos porque todo lo que hemos puesto en ese programa lo vamos a cumplir. Ha sido una premisa cuando hemos elaborado el programa. Lo que no podíamos hacer, sabíamos que no íbamos a poder hacer, no lo teníamos la seguridad, no lo podíamos introducir en el programa electoral. ¿Cómo se va a rendir cuentas? Pues rindiendo cuentas todos los días. Que nos puedan preguntar y que nos puedan decir. Y luego, desde luego, cumpliendo. Es el mejor aval que tenemos. Están siendo cuatro años muy difíciles, que solamente ha habido recortes, desigualdad, recortes en la libertad también. Hemos vuelto atrás en el tiempo. Entonces, yo creo que lo importante es que la gente nos escuche, que escuche nuestras propuestas. La imagen después no soluciona los problemas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo soy diputada por la provincia de Zaragoza y tengo muy claro que tengo que defender a los zaragozanos y a los aragoneses. No hay disciplina de voto en este caso que contradiga los intereses de quien me ha ayudado, quien me ha votado para estar en el Congreso para defender sus intereses.